A ver, el Barça tiene ADN y no hay que esconderse, hay que decirlo con orgullo, el Barça tiene ADN Real Madrid, es una realidad y hay que vivir con eso, y está Juan Fénix, ni siquiera Juan Fénix tuvo que aparecer, es simplemente ADN Real Madrid y ya está. Es eso, o sea, que jueguen el peor partido de la temporada, con mucha diferencia, o sea, no había visto un partido tan malo del Barça, te iba a decir hace un año, pero a lo mejor hace un poco más, ¿hace cuánto? Hace dos años, más o menos, dos años sin que el Barcelona jugara tan tan mal, o sea, en la primera media hora, es para que la Real Sociedad, sin exagerar, les meta tres, o una cosa parecida, o sea, para tres, cuatro goles en la primera parte, pero sin duda. Y no es la primera vez que saca partidos así, el partido que le empata, creo que es al Celta, no, le gana al Celta, igual, cagándose, le gana al Sevilla con un autogol, este partido, y ya han habido otros partidos esta temporada que saca con el poder del guión, que insisto, goles 7 a 0, o saques un 1 a 0 con un gol con la nalga, los tres puntos valen igual, y tú imagina que mañana el Madrid pierde, hoy, dependiendo de dónde estés viendo esto. El Madrid no hubiera servido de nada ganar el Clásico porque perdería contra el Rayo Vallecano, o sea, y así son las cosas porque así es la liga, o sea, vale lo mismo ganar el Madrid que ganar el Mallorca, punto. Ahora, para el Barça, el Madrid, hasta aquí hubiera acabado el análisis, pero el Barça es un club muy especialito, por no decir mamón, en la forma de jugar. ¿Qué pasa? No vi qué dijo Xavi, voy a buscar aquí, como siempre, cuenta de confianza, carpeta blaugrana, y a ver, Xavi, el otro día, creo que estuvo bien en las declaraciones postclásico, quizás un poquito más de autocrítica, pero hoy no sé qué dijo, porque el partido que hace es que es espantoso. El planteamiento, para mí los tres centrales sobraba hoy, los cambios para mí se hacen un poco tarde y mal, salvo Lewandowski. Que de Lewandowski, ok, si Lewandowski se va a Arabia, es lo mejor para el Barcelona mañana. Llegaría Víctor Roque y estaría solo en una delantera. Da igual, por el salario que tiene Lewandowski, el rendimiento que ha dado, y que físicamente se le ve perdido en el campo, creo que es momento de mandar a Lewand Disney, a Wolovski, a Arabia. Porque si no, el pedo que les va a hacer Lewandowski por el contrato que tiene, ahí les encargo. De mí, ¿se acuerdan? Cuando Lewandowski hizo un problema sacarlo del Barcelona por el contrato que le firmaron. Pero si llega un árabe, creo que el Barcelona lo vende, pero la primera. De un viejazo espantoso, estoy de acuerdo, sobre todo del Mundial. Antes, la liga que gana el Barcelona, la mitad es de Lewandowski, pero ya no está. Lewandowski ya no está. No que le haya arruinado la carrera, quizás se esforzó demasiado para el Mundial, que después como que algo se rompió. Pero además de eso, Lewandowski, el MVP, sin dudas, es Ter Stegen. Ter Stegen ya estaba calvo por el estrés, pero el Barcelona está haciendo temporada para volver a dejarlo pelón de otra vez tanto estrés. Contra la Real Sociedad, a los dos minutos tiene que aparecer en la primera media hora, tiene que salvar, sin exagerar, 4-5 de gol. Ter Stegen fue el MVP el otro día, pero en un top 3 de la temporada del Barça, está sin problema. Y eso que tiene un mal partido, creo que es contra Mallorca, donde entrega los dos goles, o se equivoca. Pero es que Ter Stegen, desde que se puso pelo, es de los héroes del Barcelona, sin duda. No le marca ni al arco iris. También es verdad que a Mats le entregó el ojete si hace falta. Aquí lo escucho primero. Fede quiere ser penetrado por Ter Stegen. Hay una cosa que también hay que decir, que si este partido el Barça lo hace contra el Bayern, se come 7. ¿Cuántos? Bueno, eso ya. Pero en la Liga Española hay una realidad, que hay buenos delanteros, pero que no es la Liga Española de 2014. Hay muchos equipos que te van a hacer ocasiones, pero que no te van a meter goles porque no hay quien meta goles. Eso que la Real Sociedad tiene buena delantera. Pero es que no te puedes fallar tanto, o sea, no puedes fallar tanto. Pero es que ha fallado el Girona, ha fallado el Celta, ha fallado el Sevilla. Un montón de equipos fallan en ocasiones clarísimas contra el Barcelona. También contra el Madrid. El Madrid también ha defendido mal muchas veces y se ha salvado porque es la Liga Española actualmente. Pero es que no pueden fallar tanto muchas veces. Hoy tiene una. ¿Quién es el imbécil que tiene una clarísima? Creo que soy Arzabal, que le pego un chanclazo espantoso. No me acuerdo, pero menos Belly Gold. No hay mucho delantero top. Hay buenos delanteros. Hay muy buenos delanteros, sobre todo buenos extremos. Pero no hay muchos jugadores que te marquen la diferencia. Porque apenas en Liga Española sale uno que te marque la diferencia y se lo lleva a alguien. Y así está la cosa siempre. Se ha dado la impresión de que un delantero con algo de instinto le metía tres hoy al Barça. Y esa sensación ha dado muchas veces. Y quisiera ver al Barça si en fase de grupos le toca el grupo del Benfica, Inter. O sea, si cambias de grupo, si a la Real Sociedad le das al grupo del Barça y al Barça le das al grupo de la Real Sociedad, quisiera ver al Barça. Quisiera ver al Barça contra Benfica, Salzburgo e Inter de Milo en este momento de la temporada. ¿Bellingham, Pichichi de la Liga? Yo creo que sí. ¿Bellingham lleva qué? 10 goles. Lewandowski es el máximo goleador del Barça y lleva 5 goles. ¿Quién le puede pelear el Pichichi a Bellingham? Los del Atleti. ¿Griezmann o Morata? ¿Ve a Morata yéndose a los 20 goles en Liga? No. Creo que es. ¿Bellingham? ¿Vinicius si repone mucho? ¿O Griezmann? No, no creo que nadie del Barça pelea el Pichichi. Pero bueno, todavía falta un montón. Y además el Pichichi, no sé, yo de nada te sirve el Pichichi si tu equipo no gana el título. La min llamada. José Lu. José Lu lleva los mismos goles que Lewandowski en Liga. Y se habla poco. José Lu. José Lu, 5 goles en Liga. Lewandowski, 5 goles en Liga. Y en menos minutos, José Lu además. Es que con un delantero es de talla mundial. Cuando debute Arda. Arda Kuler puede debutar mañana. Es Kuler, recordemos. Arda es Kuler, recordemos. Cada vez que meto un gol hay que acordarse que Arda Kuler es Kuler. Y Araujo. Es que no puedo odiar a Araujo. No me sale. O sea, hoy pocas veces hago corajes viendo partidos. Da igual el equipo que sea. Pero el coraje que me dio de que fuera Araujo. Porque es otro y le puedo mentar a la madre. Araujo no le puedo mentar a la madre porque me cae muy bien. Porque es muy bueno. Pero lo que fue ese gol. O sea, Gundogan si se hubiera tardado un segundo más. Gundogan que estaba haciendo un partido de la chingada. Todos. Si salvaba a alguien, era a Gaby. Que por cierto, Fede, no sé si sigues aquí. O gente del Barça. ¿Por qué Gaby le tiene alergia a la portería? ¿Por qué Gaby cada vez que tiene la oportunidad de marcar un gol? Dice, nah, pase. ¿Qué le pasa a Gaby Ota frente al arco? Tiene, tuvo dos. Una que define mal que el portero no era parada. Pero tiene una en el primer tiempo que es literalmente pega y que revientes la portería. Y pum, la pasa. No sé, es alérgico al gol. Lo van a criticar por no tener los mismos goles que Bellingham. Esa Bellingham la metía. No tengo pruebas tampoco dudas. No sé si la metía, pero Bellingham metía un riflazo a la portería. Que no te quepa duda. Y aún así, de lo rescatable, me pareció Gaby. Fermín no me gustó mucho el partido. Que por cierto, un poco de broma que Fermín vaya a ir a la selección española. Pero bueno, cositas de la masía. Pedri volvió. Es lo bueno. Es lo bueno que volvió Pedri. Que obviamente no se le vio muy bien. De Jong sigue siendo vital para este Barcelona. Sin De Jong. Es que estas cosas son impresionantes. Creo que el tema de Oriol Romeu ya pasó. O sea, el hype de Oriol Romeu está acabado. Ya ni Xavi se lo cree. Doble pivote. Gundogan. Gaby. Punto. Y me parece bien, ¿eh? Porque Gaby jugó muy bien el clásico ahí a pesar de que lo perdieron. Pero lo de Oriol Romeu, salvo en partidos donde... No, yo qué sé. Imagina que el Barça tiene octavos de final. Y antes tiene un partido de liga en casa de él a la vez. Oriol Romeu titular. En cosas así, va a servir. Ahora, si con Oriol Romeu tienes que irle a ganar al Inter en su casa, no vas a ir. O sea, antes pensaba que Gaby no era titular en el mejor once del Barça. A ver, Fede, tú si sigues aquí. Once titular del Barça. Ter Stegen. Araujo. Kunde. Va a poner línea de tres, ¿eh? Chinga su madre. Christensen. Araujo. Kunde. Cancelo. Valde. De Jong. Gundogan. Pedri. Ay, puta madre. Christensen es banca. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién coño? Ok, el centro del campo. Entonces, el centro del campo. De Jong. Gundogan. Dolpe Pivote. Pedri. Joe Félix. Lewandowski. Lewand Disney. Rafinha. Y Gaby. Gaby y Romeu. A la banca. Y ya línea de cuatro. Nos dejamos de mamada. Rafinha, no. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién coño? Félix. Yo, 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 yo jugaría con Gaby en lugar de Joe Félix. Me parece más útil. Pero, Xavi va a poner a Joe Félix. La mina antes que Rafinha. La mina tiene un futuro espectacular. Pero Rafinha es mejor futbolista. Y se chingan. Punto. Rafinha es mejor futbolista. Se viene la primera del Girona. El Girona es libero. Y hasta decir lo contrario. Este que pasa lo contrario. No pueden decir que no. He visto muy poquito el Girona, ¿eh? Por eso no he sacado videos. Porque no tengo nada que decir. Porque no los conozco. El que más me gustó es Sabiño. Y el ucraniano este. O el ruso. No sé qué es. Mar-Gyu. ¿Girona hará un Leicester? No, no, no. Y no. Hay que recordar que Daily Blind está en el Girona. Pero bueno. A ver si le quitan una liga a Barça y Madrid.